Vamos con el impostor 1200 horas Sin saber que decir Esperando algún Milagro Que me saque De aquí Dos acordes Sueltos Para armonizar Unas pobres Melodías Que al silbar Las se van Tal vez Será mejor Quedarme solo En el espejo Voy a intentar No traicionarme Dejándolo todo atrás Y mirar adelante Espero me creas Si te canto al oído Las palabras Las palabras que llegan Y las que ya se han ido Tal vez Tal vez Será mejor Quedarme solo En el espejo Y ver Si en realidad Soy un impostor En este juego O Oh 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 Oh, oh, oh Tal vez será mejor quedarme solo en el espejo Oh, 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 oh Vive sin realidad soy un impostor Soy un impostor Soy un impostor En este juego Mayu Quevedo en voces